La Maldita Vecindad 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 Patillo La Maldita Vecindad La Maldita Vecindad La Maldita Vecindad La Maldita Vecindad Música Esta noche tengo que encontrar otra mujer, quiero olvidarte y ser libre otra vez, quiero recordarte, no te puedo perdonar, hoy que has regresado, quiero terminar, quiero terminar. Música 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 No hay lugar, no hay nada que hablar Solo está un patrón de la luz del final y ya no hay tiempo para hablar No puedo copiar, no quiero ni hablar, no puedo escucharte, no me enreda No quiero saber, no puedo creer, no quiero entender lo que es tu querer Si tú no estás, me siento que algo andaba mal Si tú te vas, entiendo que esto se acabó No puedo copiar, no quiero ni hablar, no quiero escucharte, no me enreda No puedo saber, no quiero entender, no quiero creer lo que es tu querer Si tú no estás, me siento que algo andaba mal Si tú te vas, presiento que esto se acabó Presiento que esto se acabó, entiendo que esto terminó El tiempo que aquí pasó, nada sirvió para los dos Tal vez eso era lo mejor, nada sirvió para los dos Nada sirvió para los dos Calavera, 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 cal El barrio acaba de empezar, con el perfume de las flores nos volvemos a encontrar. Esta noche entre las tumbas, bailaremos sin rencores, con la dueña de mi vida cantaremos sus canciones. Calavera, calavera, de puertos llenos de amistad, calavera dulce espera, ¡Eso todo es suerte en la huelga! La noche de los muertos está lista para comenzar, con cada trago un instante para recordar, lo felices que juntos solíamos ser aquí, o este momento tan pequeño no puedo dejar de... Quiero ser el último que, que deje en pie, esta noche con la muerte, bailaré hasta el amanecer. Calavera, calavera, de puertos llenos de amistad, calavera dulce espera, ¡Eso todo es suerte en la huelga! Calavera, calavera, calavera dulce espera, Calavera, calavera dulce espera, 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 Nunca imaginaba que atrapado se vería La botella concurrada, su futuro no sería ¡Ahora sería! Hoy no hay quien me rodeando por la casa de descuidado Segura y sobrevida, fue pañada en la cocina Los ceros de matos asistieron a la sería La botella concurrada, su futuro no sería Una noche me rodeando por la casa de descuidado Segura y sobrevida, fue pañada en la cocina Los ceros de matos asistieron a la sería La botella concurrada, su futuro no sería La botella concurrada, su futuro no sería El mundo incorregible, fue atrapado a aquel día En el fondo de un lago, su prisión no sería El amor no imaginaba ¿Quién nos saldría? ¿Quién nos saldría? Que en nuestro día ¡Que en nuestro día Quieros al día Quieros al día Su visión Horas de herida Horas de herida